950 gramos de harina, y 50 gramos queda para amasar, para extender la masa. 50 gramos de qué más o menos, de polvo de hornear? No, una cucharadita de... Ya, ya, o sea, has echado 950 gramos, de un kilo 950 gramos. ¿Esa cantidad de qué es? ¿Esto qué es? ¿Sal? Este es sal. Estás echando una, ya, para darle el punto a la masa ya. ¿Y allá has echado qué cantidad de polvo de hornear has echado? Voy a echarlo. ¿Polvo de hornear? Una cucharadita de... A ver, para esa cantidad. Al ras. Ah, al ras. ¿Ves? Ay, ay, ay. Polvo de hornear, sal, la harina. Bien. Ahora azúcar una cucharada. Allá está el azúcar, tía. Allá tienes el... Ahí está. No, tía, allá está ese pomorro, este, acá. Tía, ahí está, ahí, 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 porque la azúcar ya está por acá. Ahí, ahí está, acá nomás. Una cucharada de azúcar. Ya, muy bien. Y luego se agrega... Deja solo ahí. La manteca y se une bien. Ah, acá tiene la manteca. ¿Qué cantidad de manteca es? Lo haces acá acá. Medio kilo para un kilo. Ah, medio kilo para un kilo. Ya está. Ya, muy bien. Mira, ya está. Con la doctora. Ya, medio kilo para un kilo. Para un kilo. Eso pone el nombre porque si no usted te va a... Es el polvo de herner, ¿no? Sí. Ya, de ahí lo... Y de ahí tienes que unir... La manteca y luego se agrega una taza de agua. Tiene agua hervida, ¿no? Sí, ese es agua hervida en el balde, tía. Ahí saca. Ahí tienes. ¿Tiene agua de agua? A ver. ¿En la taza? Sí. O sea, ir agregando de a pocos hasta que la masa tenga su punto. A ver, Martín. 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 No, con esto. ¿Con el cuchito? Sí. ¿No escuchó? No, córtale así, hijito. Así te vas a cortar. No, no. ¿Todo? Ya. Ya. Bien. ¿Cuántas faltas? ¿Cuántas faltas, tía? Cuarenta. Ya, tres gotitas. Tía, ¿qué cantidad de agua has echado? ¿Tres cuartos? Una taza de agua. Pero ahí hay tres cuartos. Pero es que este no está... Ah, ya, ya, ya. Para mi, para mi... Ya, yo como tengo esta, ya... Ya, de ahí, ¿quieres hacerlo tú? No, te filmo, tía. Sí, te filmo. Este ya, mira. Sí, vas a comer. Luce, mira la... ¿Qué vas a comprar, hija? Hija, vete ahí grande. Si no, esos de azúcar que traen. Pero, Luce, ayudín para platos, ya. No, no... Este es lo más fácil que hay. Ah, ya, acá está... ¿Y cuál es lo más fácil que hay? ¿Y cuál es lo más fácil que hay? ¿Los vamos a llegar? ¿Tal, el que te va a hacer un dulce, al cuero o no? Sí, sí, sácame la... ¿Cuál? El cargador, Jessy, gracias a ti. ¿Dónde está, papá? Sí, exacto. Se va sumiendo bien y que se integre bien, ¿ves? Ya, acá. Ahí vamos amasando.